Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Estoy aquí acompañado por mis colegas de la plataforma de Economía Circular para arrancar con la sesión de cierre del día. Y la idea es básicamente conversar un rato con los colegas y, por ejemplo, el primer instante, ¿qué les pareció el día? ¿Qué les pareció las sesiones? Es la primera vez que decidimos organizar el foro en este formato, formato, digamos, podcast, y que ha sido un aprendizaje para el equipo y creo que ha generado, pues, bastante aprendizajes nuevos y fructíferos para considerar, replicar en el futuro, en futuras versiones del foro de CEFA 2020 o las demás futuras actividades que podríamos llevar a cabo. Irina, ¿qué te pareció? Buenas tardes. Me parece un formato carbono neutral de partida, importante, y que va a permitir poder relacionarse con el on-demand, es decir, poder ver después en podcast cada una de las presentaciones, cada uno de los expertos, de las personas que estuvieron acá hablando de distintos temas, de cómo transitar a la economía circular desde la visión de las ciudades, desde el agua, desde la simbiosis industrial y desde los procesos sociales y ambientales que estamos viviendo en el continente. Es una excelente manera de reunirnos y de poder traspasar todo lo que hemos ido aprendiendo en este año desde CEFA 2018, que fue la última vez que nos vimos y estuvimos todos presentes. Sí, gracias. Alex, ¿qué te pareció? Y estábamos comentando ahorita mismo que tiene una potencial interesante para intercambiar mucha información, porque dos horas es bastante tiempo para ir realmente a tocar temas y hasta poder desviar y regresar al tema principal de la mesa. ¿Cómo te pareció y qué aprendiste de tu sesión, por ejemplo? Bueno, primero voy a aproveitar para hablar en portugués un poco, pero solo que los colegas de la traducción, no sé si hablan. Ah, sí, sí, traducen en portugués también. Eso no estaba combinado, ¿eh? Y voy a hablar un poco en portugués, entonces. Yo creo que tenemos una aprendizaje fantástica aquí. Nosotros conseguimos juntar una densidad de información muy grande en las mesas. Y realmente vale la pena, incluso para nosotros, que estamos mucho en esto, escuchar muchas veces, entender mejor cada concepto que cada uno trae. Y esa idea de tener, de tener, de ficar mucho a vontade de colocar su idea, después estudar, recibir un feedback, colocar otra vez y trocar, es muy rica. Entonces, creo que es un formato para nosotros insistir para los próximos eventos. En especial, en la mesa que estaba, fue, al final, emocionante. Emocionante. Literalmente emocionante. Fue muy, muy bueno el nivel de insights y experiencias y conexión con las personas que estaban allí. Espero que esto llegue a todos, porque ahí queda el año todo esta información, no solamente para aquel momento. Es verdad. Rapidamente es eso. Sí, creo que es una buena idea replicar el formato de hoy, y también explorar la posibilidad de combinar este formato con un formato tradicional, para también convidar gente que quiere estar aquí con nosotros y poder establecer los contactos directos, uno a uno. Es porque es importante también los abrazos, ¿no? Y los abrazos. Los abrazos que nos demos hoy, lembrando. Ah, no quiero, no quiero, no Irina. Quer dizer, son personas que a gente trabaja mucho a distancia y es importante estar juntos, conocer, ¿no? Olho no olho. Eso, o CEPI Américas, es un punto importante también. Muy bien. Switching now to English. So, Ken, it's interesting. Ken, es interesante, porque los cuatro venimos de países diferentes y subregiones. El cono sur, ¿aún es cono sur en Brasil? Sí, cono sur a sudeste, norte y yo del Caribe. Entonces, somos amigos de América Central y la región andina y estamos completos. Entonces, Ken, una cosa importante para que todos sepan es que hoy en los Estados Unidos es Acción de Gracias. Entonces, para nosotros realmente apreciamos que estés aquí, que tú, Howie y Mark, todos los norteamericanos nos hayan unido, nosotros para las sesiones del día de hoy. Felicitaciones por el Día de Acción de Gracias. Y cuáles son las lecciones aprendidas hoy y recomendaciones antes de cerrar. Gracias, Kevin. Para mí ha sido emocionante tener este formato diferente, que no todos hagan las mismas presentaciones PowerPoint, que por dos días se torna demasiado. Creo que el estilo conversacional fue fantástico y permitió conversar de una manera muy diferente de lo tradicional. Pienso que fue bueno tomar el riesgo de intentar algo diferente. Y a medida que pasó el día, he visto un contraste entre los conceptos que son simples, la idea de economía circular, de sostenibilidad. Realmente es un concepto simple. Y necesita ser simple para simplemente poder cambiar la manera de pensar. Pero como muestra el diálogo, cuando vamos a la implementación, el mundo es mucho más complejo y es mucho más difícil que de lo que el concepto parece sugerir. Entonces, en mi sesión hablamos de la escala de la vida, desde una bacteria hasta una ballena azul. Esto es muy complejo. Ustedes hablaban de ciudades que tienen su súper complejidad de personas, movimiento y cosas. E incluso dentro del producto está la complejidad de las cadenas de distribución y que el sostenimiento que es local, porque debemos lidiar con cada uno de nuestros países y ciudades donde vivamos. Por lo que pienso que este contraste de global a local, de grande a pequeña, y la complejidad de eso es algo que todos debemos comprender. Primero, comprender la idea, el concepto, y luego todos juntos para hacer que funcione con un contexto local, porque el contexto local es tan importante para añadir ese elemento infraestructural, que es muy diferente, incluso en Cali es diferente de estar en Medellín. Por lo que pienso que este elemento es tan importante. Entonces, muchas gracias a Ken. Entonces, para culminar el día, gracias a los colegas de la plataforma de economía circular de las Américas, gracias a todos los otros panelistas, los invitados, nuestros colegas internacionales, y a todo el equipo técnico para poder llevar esto a cabo, y creo que ha sido un día interesante. Y mañana regresaremos de nuevo a las 9 de la mañana, hora Colombia, y iniciaremos la sesión de energía, movilidad y pymes, una futura economía circular. Entonces, por favor, regístrense, si no han podido registrar hasta el momento, pueden visitar la página web, www.cefa2019.com, allí podrán encontrar toda la información sobre el evento, y registrarse para tener acceso a la plataforma en vivo. Y para terminar, también agradecemos a todos los patrocinadores para ayudarnos a realizar este foro, este evento. Esto incluye la área metropolitana del Valle de Aburá, con fama, también Frica Mobiliarios, la entidad de Ripley, nosotros mismos, ASDF, y la plataforma de economía circular. Estoy viendo alrededor, si estoy… Ah, TrainMe, obviamente, el equipo de TrainMe, y nuestros colegas del equipo de traducción. Gracias por todo, Robinson, y mañana nos vemos de nuevo para el siguiente día de CEFA 2019. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!